Generación DirecTV ayuda a las organizaciones a comunicar sus campañas sociales. En el pueblo siempre pasábamos tardes enteras sentados alrededor de los abuelos escuchando los cuentos que nos leían. Por eso es que hoy me gusta tanto leerle a mis hijas. Sumate vos también a la Maratón Nacional de Lectura. Acordate, para que un chico lea, no le muestres solo un libro. Mostrale también un lector. Gracias.